Pregunta, ¿Cuál es tu Isekai favorito? Mushokutense, gran serie. The Eminence in Shadow, me gustó, muy chida la verdad. Konosuba, tremenda joya. Y este año, viene el Isekai definitivo. O tal vez no, 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 definitivamente no. Olvida lo que dije. Tenemos el primer video promocional de Reborn as a Vending Machine. Oh vaya. La trama es más que obvia. Pero en pocas palabras, el prota muere y renace en otro mundo como una máquina expendedora. Que no puede hablar ni moverse. Pero requiere monedas para evolucionar y tener más productos. La peculiar propuesta animada es una producción del estudio Gokumi. Cuyo proyecto más reciente y destacado es... Ya, ya entendí de dónde salió tan innovadora idea. La serie llega para el próximo mes de julio.